Van a conocer la inspiradora historia de Vanessa. Es una pequeñita de seis años que está luchando contra un tumor renal y un síndrome que no le permite crecer normalmente. Ella ha pasado por varias cirugías, pero sus ganas de vivir siguen intactas y gracias a eso pudo cumplir uno de sus más anhelados sueños. Me siento con dolor y a veces no. Los días para Vanessa transcurren con incertidumbre. En octubre del 2019 le detectaron un tumor en el riñón. Fue muy difícil para nosotros. Con solo cuatro añitos tuvo que ser sometida a dos cirugías. Todo el tumor se pudo extraer, pero el tumor era tan grande que hubo lo que le llamamos el spillage o el derrame de células malinas en el resto del abdomen. Pero el cuadro de Vanessa se complicó aún más al también ser diagnosticada con síndrome de Bloom, el cual afecta los cromosomas y el crecimiento. Su cuerpo es muy débil, no es fuerte como otro niño de su edad. Lo que la hace más vulnerable a los tratamientos contra el cáncer. Cuando tratamos el tumor de Vanessa a base de quimioterapia y radioterapia, el cual era necesario para llevarla a curación o a remisión, afectó aún más su diagnóstico de Bloom y en este momento su médula ósea ha sido bien afectada. Vanessa pasó cuatro meses en el hospital debido a una fuerte infección. Fueron los meses más angustiantes para su madre, quien además tuvo que dejar de trabajar y a su otra hija en casa para poder estar al lado de su pequeña. Como le diré, verla a ella postrada en una cama sin saber si va a volver a salir de ahí, pidiéndole a Dios que le dé la fuerza a ella para que pueda luchar. Y a nosotros también porque es duro. Ganas de vivir la vida al máximo es lo que le sobra a Vanessa. Por eso, cuando estaba en el hospital, pidió celebrar sus 15 años. Dijo que ella quería sus 15 años, que quería celebrar los 6 de 15 y que quería mariachis. Vestida de princesa y al ritmo de la música que tanto le gusta, disfrutó de su fiesta, tuvo pastel, regalos. Y por supuesto, su chambelán no podía faltar. Vanessa pidió mariachi porque quería cantar su tema favorito. Tu sangre en mi cuerpo de la serie de Telemundo, todo por mi hija. Interpretado por Pepe y Ángela Aguilar. Quien también quiso estar presente en esta celebración de Vanessa, enviándole obsequios y un mensaje muy especial. Échale muchas ganas porque yo sé que eres muy fuerte y eres una guerrera y sé que tú puedes con todo. Te quiero, te mando besos. Me gusta. La valentía y fortaleza con la que con solo 6 añitos Vanessa lucha contra su enfermedad son admirables. Que voy a salir adelante y que Dios me va a proteger. Estamos seguros que así será, Vanessa. Y bueno, ella está en espera de un donante de médula ósea. Pues con ese trasplante, su médico quiere evitar una posible leucemia en un futuro, ya que es la causa más fuerte de muerte, más severa en pacientes que tienen síndrome de Bloom. Pero realmente la actitud de esta chiquitina, Antonio, es la que le da la fortaleza, la que le da la fe, sobre todo, tanto a ella como a su familia, de seguir luchando y no darse por vencida. Menudo, menudos casos, que son inexplicables, ¿verdad?, para intentar afrontar en la vida. Pero sí es verdad que hay que aferrarse a la fe, a la esperanza. Oye, Jessica, a ti como madre, este tipo de historias ahora mismo ya te toca muchísimo más el corazón. Uy, mira, tengo el corazón que se me sale, sí, la verdad que sí. Y le mandamos muchas bendiciones a ella, a su familia, porque estamos seguros que va a salir de esta. Nos hace un poquito todo más sensible. Gracias por esa preciosa historia. Gracias por ver el video.